Pues sí, en primer lugar, pues agradecer no solo desde la Delegación de Educación o de la Delegación de Servicios Sociales, sino también desde el equipo de Gobierno, agradecer esta colaboración de la CAICHA que viene haciendo, este es el segundo año en la que lo venimos haciendo nosotros, la colaboración de material escolar que hace que muchos niños y niñas, como ha dicho muy bien el director, Juan Manuel, pues puedan comenzar el curso en igual de condiciones que sus compañeros. Pues la forma que lo hemos hecho, por ser lo que es, entonces queríamos que fuese de una forma muy íntima y muy discreta para que nadie se sintiese discriminado, muy discriminado, lo hemos hecho a través de los centros, que ellos son conocedores de cada participación, de cada familia, y ellos han sido los encargados de hacer el reparto de nuestros niños. Aunque la presentación se está haciendo hoy, realmente se hizo a principio de curso para que todos los niños pudieran comenzar el curso con el material, y hoy lo que hemos hecho es aprovechar la visita de su director, de Juan Manuel, y aprovechar también la visita para que la entrega de este premio del proyecto que ha hecho desde Eduardo Lobillo, y aprovechar un poco para darle las gracias en persona, y también que todo el mundo sepa que desde la Delegación de Educación estamos disponibles para toda esta ayuda de material cualquiera que uno necesite, a través de la dirección de todos los centros escolares de la localidad, pues se pueden poner en contacto con los centros, y cualquier familia necesitada que pueda contar con ese material.